Vive el Perú, vive el Perú, es el lema que repite nuestro país, nuestro país. Hola amigos Encantos del Perú, luego de conocer testimonios exitosos de nuestros clientes, vamos a conocer más de nuestros productos. Hoy vamos a hablar sobre la línea en lo que se refiere a aves. Acompáñenos por favor. Ya nos encontramos con el gerente del grupo Corina para poder conocer más los productos que ofrecen para la línea aves. Señor Leonidas, ¿qué productos tiene Corina? Corina ofrece nuestro alimento para pollos, para gallinas de postura, para los pavos, para los gallos de pelea y nuestros concentrados, como no, para el codorniz y también para los pollos, pavos en la etapa ya del acabado final. Estamos lanzando nuestra línea Corimix, que es la crianza familiar y la línea mercado, un producto económico que esté al alcance del bolsillo de todos nuestros clientes. Corina es un alimento mucho más exigente en cuanto a la calidad nutricional, a la calidad de las materias primas, porque está segmentado a clientes mucho más exigentes, que obviamente piden, exigen de nosotros un menor tiempo de su etapa productiva a un menor costo. Sin embargo, con la línea Corimix va a demorarse un poco más, que es una crianza más familiar, menos exigente y a su vez también tenemos la línea mercado en pellets, son pelletizados nuestros alimentos, que son altamente digestibles y muy amigables en la crianza de los animales. En la línea Super Premium tenemos a Corina en este envase, una bonita presentación, desde luego con una calidad de producto extraordinario para tener buenos resultados. La presentación de este producto en la línea Corina, Super Premium es de 40 kilos. También tenemos la presentación de nuestro producto estrella, el Corimix, que también viene en 40 kilos. Y nuestra línea mercado, que está al alcance de todos nuestros clientes, está en sacos de 40 kilos. Además, déjame sorprenderte, George. Tenemos ya en camino el lanzamiento de los alimentos de kilo para los pollos en la línea Corina. También tenemos el lanzamiento de la línea de kilo en nuestro pico poderoso, que son alimentos para los gallos de pelea. Así que amigos, los invitamos ya a tener que hacer sus pedidos de los alimentos que estamos ofreciendo en kilo. Un alimento super inocuo, un alimento limpio para nuestros engreídos, que son los gallos de pelea, los pollos, que obviamente esperemos seguir caminando juntos de la mano con productos de altísima calidad. Nos diferenciamos de los demás porque ofrecemos alimentos para cada etapa, desde el inicio, el crecimiento y el engorde. Además, déjame comentarte que tenemos nuestro Corimicin, un producto que es el preiniciador exclusivamente diseñado para los primeros días de vida de nuestros pollitos. Y también el Corizana, un producto medicado para que potencie el crecimiento de las aves. Esto es lo que podemos ofrecerte, George. Así que a todo nuestro público en general, compruebe nuestro producto que el mercado se los está pidiendo y ustedes van a tener éxito con esta crianza de los alimentos premium que ofrece nuestra marca. ¿Cuál es ese factor importante que tiene el alimento pelletizado? Buena pregunta, mi estimado George. En este caso, la ventaja de usar un alimento pelletizado, tenemos cuatro puntos importantes. Uno, pues, es la paletidad y la digestibilidad del alimento en pellet. Punto número dos, es la disminución de desperdicio del alimento. ¿Por qué? Porque hacer un alimento pelletizado, el animal tiene una mejor selección a diferencia de un alimento en polvo. Punto número cuatro, en este caso, mejora la conversión alimenticia. ¿Por qué? Porque hacer un alimento ya precocido, digamos, la conversión de alimento versus peso, se va a llevar a cabo en un menor tiempo. En el último punto tenemos que destruye organismos patógenos. ¿Por qué? Porque el proceso pelletizado es un proceso exotérmico, en donde llega a temperaturas de 80, 90 grados. En este caso, todo organismo que tenga una deficiencia o una anomalía va a ser destruido por la temperatura alta que puede llegar. Y, pues, todo esto en conjunto viene de la mano ya con los insumos y los aditivos y productos que usamos de alta calidad. Nosotros hacemos un seguimiento post-venda a todos los clientes. Vemos qué tal le va, vemos si están teniendo buenos resultados, aparte del alimento también en temas de manejo, en temas de alimentación, en temas de sanidad. Realizamos todos los seguimientos, todos los controles posibles para que ellos tengan los mejores resultados a partir del uso de Corina Alimentos. El servicio de asesoría es totalmente gratis para todos los clientes de la empresa. Por parte de los ingenieros o tecnistas, por parte también del médico veterinario, quienes están presentes haciendo seguimiento por vía telefónica y también visitas. Ya ustedes han podido observar los videos de las crianzas exitosas que hemos tenido. Entonces, como les digo, el servicio es totalmente gratuito y es un servicio integral, tanto en la parte de producción como en sanidad. Siempre es importante que recuerden los cuatro pilares fundamentales para tener una crianza exitosa, que son sanidad, genética, un adecuado manejo y una buena alimentación con Corina. Y en el caso de los pollos, también siempre es importante recordar que sigan un adecuado programa de vacunación, que el agua siempre esté limpia, siempre tengan disponibilidad de alimento y que la cama siempre esté seca.